Bueno, la propuesta es seguir en el plan de lucha, esta semana junto con las 57 universidades. Recordemos que la semana pasada algunos gremios de CONADU no hicieron paro, otros sí, entre nosotros. Y esta semana es este paro de todas las federaciones. O sea, CONADU, 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 FEDUN y FADUT, que es lo de las tecnológicas. Un breve mensaje te pedimos a los y las docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Por qué es importante participar a las 14 y 30 en AGD? Es importante participar porque es importante que todas las decisiones de lo que se haga surjan del conjunto y teniendo en cuenta las opiniones de la mayoría de los docentes que sea posible. Y porque es importante continuar el plan de lucha porque no es el momento de bajar los brazos. No es el momento de simular una normalidad que no existe. Sabemos que hay docentes a los que les preocupa mucho mantener al día el dictado de la cursada de este año. Pero no solo hay que pensar en los alumnos de este año, hay que pensar en lo que viene para adelante, en que está en riesgo el sistema universitario así tal como lo conocemos, y que si no hay una recomposición salarial acorde a los tiempos, lo que peligra es el futuro. Porque la pregunta siempre es, pensando en los salarios iniciales, ¿quién se va a quedar en la universidad para formar a las futuras generaciones si los jóvenes egresados no ven como posible opción de vida con sueldo digno estar en la universidad?